Nosotros en este año estamos ejecutando el presupuesto que era previsto para el 2020 que ascendía a 2.252 millones de pesos. Nosotros para el año que viene tenemos presupuesto estimado en 3.146 millones, lo que representa un incremento del 30% en el presupuesto de este año. ¿Cuáles son las obras más urgentes? ¿Dónde está el foco después de esta situación de pandemia que frenó todo? Mirá, te comento, el gobierno de la provincia lo que quiere es fortalecer todas las áreas de educación, salud y bienestar social. Si vos tomás en cuenta esos rubros, nosotros tenemos aproximadamente el 90% de las inversiones en esos rubros, que son, como te dije, salud, bienestar social y educación, y haciendo un montado de 2.800 millones de pesos aproximadamente. ¿Todo de la mano como en alguna de las obras que se conocieron por ahí ya en estos meses, entre las que incluyen hospitales, sé que está proyectado refacciones de escuelas? Sí, nosotros este año hemos entregado y puesto en funcionamiento el hospital neonatal de acá de la ciudad de Posadas, que es un hospital que tiene un nivel de complejidad altísimo, y hemos entregado también el hospital de San Vicente, que es un hospital de nivel 3. En este momento nosotros nos encontramos ejecutando el hospital de Capiobí, que calculamos que para el 12 de octubre vamos a estar entregándolo, y estamos ejecutando también el hospital de Panambí, que tiene un 80% de avance de obra.